Nuestro Estado y nuestra Nación Involucrar a los miembros de la Asociación en la solución de problemas de cada una de sus áreas de influencia siempre y cuando se nos pida la participación como parte de un servicio profesional de índole social al que estamos obligados todos los profesionistas para que nuestra sociedad se beneficie colaborar con las autoridades en los diferentes órdenes y consecuentemente en modelos de intervención social para su inclusión en las políticas públicas Las metas a corto plazo de este comité serán integrar dentro de la asociación aquellos colegios que aún no pertenecen a ella y hacer un llamado a todos aquellos que por alguna circunstancia se alejaron de nosotros cuando esto apenas era un proyecto Posicionar como una asociación de compromiso y significativas de alto nivel ya sea local o nacional Quiero hoy agradecer a las autoridades por su presencia a licenciado Gustavo Rodríguez Junquera por permitirnos un espacio en su ceremonia al presidente municipal a nuestras autoridades municipales que conforman el honorable invitamiento agradecerle a mis compañeros por la confianza con la que me permiten estar hoy al frente antecediendo una gente tan valiosa como es el licenciado Con esta propuesta a las autoridades que han aceptado y reconocido a este grupo de colegios constituidos legalmente al licenciado Gustavo Rodríguez Junquera Procurador de los Derechos Humanos por su apoyo incondicional y por creer en este proyecto a mi familia y en especial a mi esposa por su apoyo por el tiempo que le robé para esta noble causa Gracias Muchas gracias a todos Aplausos Aplausos